bienvenidos continuamos el día de hoy hablando del aire recuerden que ayer establecimos la diferencia entre aire y viento dijimos que el aire era un compuesto de gases y que lo necesitábamos para respirar ya que su mayor componente es el oxígeno y el viento es aire en movimiento si ustedes ven la ilustración que tengo aquí ven que estos niños están jugando con el viento porque porque ellos están jugando con sus papelotes de repente donde ustedes ven se llaman barriletes o cometas al final estos reciben diferentes nombres dependiendo del lugar donde vivamos y ellos están divirtiendo mucho con el viento porque los eleva estos se hacen de materiales livianos que el aire pueda elevarnos si se dan cuenta el aire aparte de que nos sirve para respirar también podemos jugar con él sirve también para que viaje el sonido cuando yo grito a alguien ese sonido viaja a través del aire entonces lo necesitamos para muchas muchas cosas el día de hoy vamos a aprender a elaborar un cometa o papelote o barrilete así es que vamos vamos a elaborar bien fíjense que yo aquí ya tengo un papelote o barrilete elaborado yo lo hice con papelío y lo decoré a mi gusto una de las características de los cometas barrilete o papelote es que tienen estos flecos se ven muy bonitos cuando vuelan y su cola además necesito ponerle un hilo el día de hoy van a aprender cómo elaborar una vez que finalice la clase entonces van a buscar los materiales y lo van a poder elaborar porque si hay viento en el lugar donde ustedes viven van a poder volarlo y se van a divertir muchísimo que vamos a necesitar hoy si se fijan este que tengo aquí lo elabore de papelío pero también puedo utilizar papel periódico en la mayoría de los hogares así no en todos pero si en muchos de ellos hay periódico entonces podemos utilizar periódico tengo además dos palillos ustedes pueden usar cualquier varita que tengan en los alrededores de su casa para poder elaborarlo y sólo necesitamos dos y yo aquí ya tengo cortada la cola de mi papelote y la pongo tan larga como quiera eso es a mi gusto y tengo ya una cinta para poder colocarle los flequios a los lados y que mi papelote pueda volarse y verse muy bonito y obviamente necesito el pegamento en este caso yo tengo de este tipo de pegamento pero ustedes pueden usar en grudo pueden usar pegamento blanco y no hay ningún problema así es que iniciamos miren que aquí voy a colocarlo en cruz voy a poner pegamento y voy a colocar en cruz si ustedes se fijan este pedazo de periódico es un cuadrado verdad pero yo no lo voy a colocar como cuadrado sino como rombo entonces voy a colocarlo como rombo y voy a empezar a usar el pegamento el aire es importante para la humanidad tenemos que cuidarnos pues vida nos da no quiebres ni dales que bosque por favor si tú no lo tomes respirarás mejor ahora 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 te invito borramos con la voz que todos cuidemos el aire con amor que es fuerte te vibra cumplirlo de Dios por eso cuidarnos te pido por favor por eso te pido por favor te pido por favor te pido por favor por favor miren que aquí voy a doblar aquí voy a doblar estas orillas que me quedan aquí para poder fijar los palillos al papel. Voy a fijarlo. Voy a ponerlo en todo de una vez para solo poder doblar. Hacer un papelote no es nada difícil. Es muy fácil y ustedes con ayuda de mamá, de papá o de algún hermano perfectamente bien pueden hacerlo. Esto va a reforzar más palillos. Y ya tengo aquí, listo, roma. Ya pegué los palillos y ya lo tengo listo. Esta va a ser mi parte frontal de mi papelote. Ahora voy a colocar la cola. Miren que yo corté unas cintas de papel periódico. Si yo quiero la cola muy muy larga entonces voy a pegar las cintas que yo considere necesarias para que mi papelote pueda verse con cola muy muy larga. Ahora. Ahora voy a colocarle la cola a mi papelote y lo voy a hacer en una de las esquinas del rombo. Miren, no lo voy a hacer aquí sino que en las esquinas. En cualquiera. Yo puedo elegir la que yo quiera para poderla pegar. Y vamos a pegarla así. Voy a ponerla. Ahora. Ahora te invito a borrarnos con la voz. Que todos nos cuidemos. El rey de con la flor. Después de un teatro de ti, un rey de la cruz de Dios. Por eso olvidárnoslo. Te invito por favor. Te invito por favor. Te invito por favor. Muy bien. Miren que aquí prácticamente ya terminé mi papelote. Lo único que me hace falta solo es amarrarle un hilo como este que tengo aquí y está listo mi papelote para salir y volarlo. Y como les digo le ponen la cola del tamaño que ustedes quieran. Si quieren decorarlo así como decoré poniéndole puntos de color ya es decisión de cada uno. Así es de que todos y todas a elaborar su papelote. Para mañana, niños, vamos a hacer otra actividad. Y es, vamos a necesitar esta baila. Bien, niños. Ya estamos cerrando la clase del día de hoy. Pero antes de irnos, quiero pedirles que por favor para mañana tengan listo una baila de ser posible así transparente como esta y un vaso de vidrio y agua. Agua suficiente como para llenar este recipiente. Eso lo vamos a necesitar en la clase del día de mañana porque vamos a hacer un experimento siempre trabajando con el aire. Así que los espero mañana listos con sus materiales para que podamos trabajar. Hasta luego. Gracias. Gracias.